Hola amigos de Tierra de Canes, hoy quiero mostrarles una raza excepcional, es el Braco húngaro o Vizla, un can con un olfato excepcional, es usado para cacería y también para rastreo, vamos a conocerlo. Son de tamaño mediano y comparten características con el Braco alemán y el Pointer, su cuerpo es atlético, de lomo recto y pecho ancho, sus ojos son de color amarillo, su pelaje es corto, tupido y duro, de tonalidades amarillas a rojizas, la altura a la cruz es de 58 centímetros a 64 en los machos y su peso de 20 a 27 kilos, son muy inteligentes y forman un gran vínculo con sus sueños y es una raza para familias con niños, tienen una expectativa de vida de 12 a 15 años y son muy saludables en términos generales, requieren de una socialización temprana correcta y un adiestramiento con refuerzo positivo, largos paseos y sobre todo mucho amor, él es el Braco húngaro.